Tips 23 Cátedra de Excelencia para Servir al Prójimo La universidad es discusión, es efervescencia, no es pensamiento único. La universidad es como un hogar, que se puede disfrutar plenamente si lo amamos. Si los docentes y estudiantes hacen de la universidad su familia, su potencial formativo, innovador y creativo no tendrá límites. La formación centrada en el discípulo de Cristo Jesús debe contar con el apoyo decidido, responsable, eficiente de toda comunidad universitaria del conocimiento y pensamiento cristiano. Para formadores de pastores es importante tomar en cuenta las siguientes recomendaciones. Primero, antes, durante y al terminar la cátedra, sea muy claro en explicar para qué les será de utilidad el contenido y la formación de su asignatura en el desempeño de sus funciones profesionales. 2. Para hacer los contenidos atractivos online, tome en cuenta el perfil de los estudiantes. Incluya lo que les podría gustar, como conversatorios, debates, música, videos, animados, sociodramas, evangelismo en línea, evangelismo en las calles y otros. 3. Presente el contenido de forma que genere expectativa, curiosidad e interés. Los videos cortos con tips, pautas o consejos sobre el tema le permite programar, dosificar y publicar en diferentes días del módulo mensual. 4. Al planificar los contenidos, defina si es mejor hacer videos, utilizar solo imágenes, utilizar textos, textos con audio o solo de audio. La variación para presentar es infinita, desde las preguntas más frecuentes, prosa, resumen y otros. 5. El podcast permite la transmisión de contenidos por audio. Es una radio programada. Permite transmitir contenidos, compartir información y construir conocimiento de forma dinámica. Se puede escuchar en la movilidad, el trabajo o el gimnasio o donde se encuentre y defina el estudiante. 6. El formato elegido para difundir el contenido dependerá de conjugar con cuál formato el catedrático se siente cómodo y que sea amigable para los estudiantes. Escoja Zoom, Meet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Whatsapp y otros. 7. En la difusión de materiales, el catedrático será líder de opinión, un influencer. Ya sea en YouTube o utilice otro canal o otra aplicación, desarrolla algunas habilidades como el uso de las cámaras, iluminación, micrófonos con soltura, ya sea para crear videos o e-book, audiolibros u otros.